¡Hola! Soy Neza y vamos a estar jugando un mazo bastante troll, vamos a tener los dos esqueletos gigantes en el mazo, vamos a tener clon y como puedes ver tengo como que cartas de spam, barril de esqueletos, cartas para ciclar rápido, furia y espejo así que va a ser una locura de hecho como puedes ver aquí en modo de fiesta ahora mismo hay dos contra dos de doble elixir lo cual nos va a venir mejor aún así que nada vamos a estar pues empezando vamos a empezar la primera partida estás lista mi amor vamos vale vamos a ver qué tal nos va con estos masitos la verdad que como dije antes va a ser un poquito troll no es como que el mejor mazo yo creo pero va a ser muy divertido así que vamos a ver vale empiezan con un horno yo creo que vale tiras tu máquina me parece bien voy a comprar el esqueleto como que para protegerlo un poco y vamos a empezar desde atrás vale yo creo que va a ser muy clave como que sea un push muy grande no si quieres exacto y quieres intentar aquí ya vamos a tirar otro gigante esqueleto tira el tuyo también y tira clon si puedes creo que voy a tirar mejor vale está bien me gusta también vale van a meter uno de los esqueletos gigantes lo bueno cuando mueran dejan un bomba y cuando muere el dragón ahora sí si quieres si quieres o meto yo clon vale bien buen tornado y miren esto como dije antes obviamente ayuda que sea de doble elixir porque vamos a tener más elixir y bala no está nada mal hicimos bastante buen daño de hecho voy con el esqueleto gigante otra vez y creo que ya en el x3 va a ser una locura no o sea en el x2 lo que acabamos de hacer ya fue un push bastante grande en el x3 va a ser mejor aún así que vamos a ver creo que voy a tirar otro esqueleto gigante si quieres tira tu clon con cuánto puedes vale voy a ciclar vale tienen bastantes cosas pero aún así creo que vamos bien de hecho no han enseñado como acá oh que mala suerte justo cuando tiraron un tornado tiré mi clon pero ojo que igualmente va a ser mucho daño miren todos esos esqueletos y creo que ya se fue no si creo que ya se rendieron bueno no sé que fue su noble pero creo que ya se rendieron y si no pues ya es gg así que vamos a terminar esto rápido bien la primera partida a ver cuánto de vida bien gracias bien bien jugado y vamos por la segunda partida así que si yo creo que como dije antes con este mazo va a ser como que importante hacer como con push pues bastante grande no con los esqueletos gigantes y todo eso y ya después con clone lo bueno aunque tiran por ejemplo flechas tornado o cualquier cosa por el estilo la bomba que dejan pues matan a los tropas que están cerca no bueno así que vamos a intentar hacer como que lo mismo que el partido anterior quieres empezar una con los esqueletos gigantes y vamos a ver qué pasa vale empezamos aquí sí aquí bajo sí sí ponlo ahí de hecho vamos a ignorarlo ignora la derecha si quieres después pon una máquina en el medio bien voy con esto yo y propaga tu clone dale clone voy yo con fury aquí bien miren estos esqueletos en cuanto puedo voy a tirar otro clone vale bien ojo eh vale llegó unas flechas miren a la derecha también vale va a ser todo izquierda y creo que también toda derecha si quieres otro esqueleto gigante en el medio bien mi amor eso yo también voy con otro y no que pena no tener clone pero igual creo que va a ser ya casi tres coronas voy con furia vale bien si quieres tiro otro lado para el lanza cruz para que deje de molestar y eso va a ser ya GG ¿otro clone más? es que lo bueno de cómo estáis viendo del clone obviamente la bomba que lo deja pues también hace mucho daño y aunque tiran por ejemplo no sé cualquier tropa pues la bomba muchas veces o hace mucho daño o simplemente los mata así que bien vale por ahora muy bien y bien vamos por la tercera partida yo creo que el video hoy vamos a estar jugando yo creo que con unos cuatro o cinco partidas en total dependiendo cómo vamos porque claro ya llevamos dos partidas que fueron bastante rápido así que vamos a seguir vamos a ver qué tal nos va en los siguientes partidas pero yo creo que ya como que ¿cómo se dice eso? agarramos la onda ¿no? del vaso vale si quieres flechas o lo dejamos vale porque hay esqueletos y vamos a hacer lo mismo yo creo vamos a empezar desde atrás si quieres más tarde bueno yo creo que no hace ni falta nada o un cañón o algo así alto bien que bueno voy yo con otro esqueleto gigante un tornado me gustó de hecho aquí voy a poder activar todo el central perfecto vale la próxima es guardar los flechas porque ya vimos que tienen muchas cosas como que molestas así que voy con bair voy con unos esqueletos acá y vale empezamos desde atrás ¿no? sí bueno no no porque igual va bien vale sí guardarlos para más tarde cuando ciclan de nuevo si quieres cicla cualquier otra cosa para que no quemes vale empezamos el push yo creo ¿no? si quieres tu esqueleto gigante espera el mío flechas si puedes y después clone y voy yo con furia vale voy con furia muy buen clone y vamos a ver que pasa voy a tirar vale ¿tienes tu tornado? bien muy buen tornado pues que tienen bastante cosas y aún así miran todo el daño que estamos haciendo vale voy con el esqueleto o sea perdón trago unos esqueletos y ojo con la vida del gigante del 15 están gastando mucho elixir bien empezamos otra vez desde atrás yo creo voy con esqueletos y si quieres tú también empezamos desde ahí bien lo molesta es el lanzafuegos pero lo bueno que tú tienes flechas bueno aquí sí muy bien vale voy con tornado si quieres tú tu flechas y ahora hacemos clone vale voy con clone encima gastaba un tronco así que nos tiene que venir muy bien y miren todos los esqueletos con furia tiene que llegar ¿no? vale bien ya iba a decir yo si defienden esto son los mejores del mundo vale vamos a seguir presionando y vamos a ver mira el remote si el gigante esqueleto vale voy con dragones y creo que a ver siguen intentándolo no se han rendido yo creo que ven los videos de JP vale vamos con furia y ahora sí y como estáis viendo este vaso la verdad que está funcionando increíble así que bien muy bien yo creo que llevamos 3 de 3 3 coronas ¿no? o la primera no fue 3 coronas si si bueno 3 de 3 3 coronas vamos a intentar hacer yo creo que 2 partidas más y vamos a intentar hacer 2 3 coronas más eso sería increíble vale ya encontramos partida y nada yo creo que simplemente vamos a hacer lo mismo ¿no? si quieres empezamos de una aquí mi amor o como quieres si vamos vale empezamos de una desde atrás como dije antes lo bueno de este modo es que ya es doble elixir lo cual ya podemos empezar como que un poco más agresivo y hacer como que un push grande de una vez esta vez no voy a tener clone así que voy a posicionar con otras cosas bueno voy con esqueletos bien gastar un tornado si quieres vamos con clone bueno voy con clone aquí muy bien voy con furia también y miren esto el primer push otro clone más y nada yo creo que los rivales tienen que estar diciendo pero que está pasando bueno ni yo sé que está pasando voy aquí con otro barril y puede ser que este va a ser un 3 cuadras rápido apenas llevamos que 50 segundos en esta partida y yo creo que esta ya va a ser partida a ver voy con clone eso bien mi amor que buena vale vamos a jugar yo creo que dos más ¿no? porque este fue demasiado rápido y así va a ser un buen video así que yo creo que vamos a jugar dos partidas más y esto va a ser todo para el video de hoy déjame saber en los comentarios si les gusta estos tipos de videos obviamente es un poco diferente que lo normal pero la verdad que me lo estoy pasando muy bien espero que tú también y muchas gracias también a mi novia obviamente para hacer esto así que vamos a ver yo creo que voy a hacer lo mismo nos está haciendo muy bien empezando con los esqueletos gigantes desde atrás y hacer como que el push de una vez vale uy cuidado ahora tienen chispitas si chispitas y boleo si quieres otro gigante esqueleto ahora vamos desde atrás si quizás será mejor así voy con un clon aquí más que nada para tener otros vale voy con un tonado para sacarlo a la bomba y ahora esta bomba creo que lo va a matar bien vale bien bueno yo creo que estuvo bien le eché las flechas si bueno igual por si acaso mejor tirar flechas que luego el chispitas pega con uno de vida yo creo que es el peor sentimiento vale voy con voy con otro esqueleto fedante a ver si la fuga a 14 mata al no no lo mata que pena vamos vale igual está bien tiene muchas cosas vale no podemos como se dice perear la gacha no puede ser que nos hacen dale esqueleto fedante vale voy con otro esqueleto fedante pues que tiene muchas cosas si vas a tener que tirar flechas al lanzafuegos dale flechas porque nos está molestando mucho vale empezamos desde atrás yo creo ok de hecho si quieres bueno voy aquí con otro esqueleto fedante vaya con quien está si igual tengo esqueletos para destinar un poco y vamos a intentar esperar porque tiene entornado ya sabemos que tiene entornado así que tiramos cosas pero todavía no tiramos el clone dale ya máquina vale voy a tirar no no se puede funcionar vale ahora si voy con clone si quieres tú también bien voy con furia no es que también tiene flechas uy se me da que esto va a ser difícil vale no nos rendimos cuidado mi amor tienes 10 vale bien voy con dragones aquí voy con esqueletos otro esqueleto junto es que entre la lanzafuegos o sea el lanzafuegos tornado y todo lo que tienen bien uy que buen tornado mi amor y esa foto vale todavía se puede cuidado tranquila con algo vale hicimos muy buen daño gracias a tu tornado es que son muy molestos me lo voy con no más que nada para la máquina bien por lo menos uno se quedó vivo y está haciendo mucho daño vale gastaron flechas si quieres aquí dale con baril a ver si puedo hacer esto y dale a tu clone no no se fue la chispitas no sé por qué no se fue ojo con tu otro cañón vale no la chispitas si voy con esqueletos bueno no hace falta muy buena máquina voy con baril y si quieres turnado o algo bueno no hace falta si no hace falta vale voy con dragones guau que tenso esta partida lo siento si casi no estoy hablando reparo tus flechas dale flechas si quieres vale no se ni que tirar mi ciclo es muy malo voy con esqueletos si quieres dale con esqueleto gigante dale esqueleto gigante en el puente vale hay que escoger al tornado ahí está ahora vamos con clone dale otro clone si puedes esto no lo pueden defender no a ver si defienden esto me voy a ver espero bien ok menos mal que buena mi amor yo creo que esta va a ser una muy buena partida para terminar el video de hecho todas las partidas fueron super fáciles y ese yo creo que fue el único que pues fue muy difícil que divertido si así que nada esto va a ser todo para el video de hoy como dije antes déjenme saber en los comentarios si les gustó si quieren ver más videos así y si es así pues déjanos saber quizás cuál tipo de videos quizás un desafío quizás jugar en contra de nosotros o tienes miedo no déjanos saberlo y nada esto va a ser todo así que si les gustó el video por favor no olviden dejar su like y su comentario si no estáis suscritos aún a mi canal pues hazlos se los agradezco muchísimo y como siempre muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente